Vale, usted, no se haga el gracioso y deme la pasta. Amigo, le advierto que si este señor se hiciera el gracioso, usted se troncharía de risa. ¡Eh! ¡Usted es James Boots! Pues gracias, sí, gracias. Bueno, señor Boots, su nueva canción va a llegar al número tres con una bala. No soy cantante. ¡Silencio! ¡No! ¡Apu! ¡Oh! ¡Abrasador, beso de plomo! ¡Te echaba de mes! Apu, me salvaste la vida. Y como muestra de mi agradecimiento, he conseguido que te readmitan en el Baduraki. ¡Hoy! ¡Hoy, señor Boots! ¡Es usted! En cuanto a mí, me voy a combatir extraterrestres a un planeta lejano. ¿Será una buena película? Sí, sí, una película. ¡No! Gracias.